¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No lo va a creer, oficial! Íbamos rápido a capturar a un villano que creímos que quería matar a nuestros amigos. Ajá. Pueden salir del vehículo. Grosso. Suena a que es... un hombre guapo. ¡Ay, no, no! Nariz bulbosa, mentón, gigantesco. Sí, pero con estilo, ¿no? Como... No, en el peor de los sentidos. Como si una rata y una bola de pelo tuvieran un bebé. ¡Como sea bebé! ¡Cierto, doy una! Estoy muy... muy, muy confundido. ¿Cómo nos encontraste? ¡Liky!